El poder de la gente. Hasta ahora la democracia del país se basa en la selección y se basa en el voto de la gente. Muy bien. Si la gente está diciendo que apoya esa reelección, entonces los partidos políticos tendrán que interpretar eso. Yo pienso como Monseñor Escobaralda, que están dadas las condiciones para la reelección y que hasta ahora la voluntad del pueblo, expresada en las encuestas, es que el presidente se relija. Esto es lo que dice la realidad y es a lo que se refiere Monseñor Escobaralda. Yo coincido con su opinión. Es que el inconveniente fundamental sería la opinión del pueblo. Ese es el mayor inconveniente. Si el pueblo estuviera en desacuerdo. Porque el problema de la sociedad no es un problema jurídico. No es un examen de constitución, ni un problema de constitución. Es un problema político que tiene que ver con el poder. El poder de la gente. Hasta ahora la democracia del país se basa en las elecciones y se basa en el voto de la gente. Muy bien. Si la gente está diciendo que apoya esa reelección, entonces los partidos políticos tendrán que interpretar eso. Gracias por ver el video.